Hola, ¿qué tal pelovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Hoy hablaremos sobre un tema que aunque a menudo se pasa por alto, es esencial para la salud general de nuestras mascotas, y estamos hablando sobre las enfermedades dentales. Las enfermedades dentales en mascotas se refieren a una serie de condiciones que afectan la boca de nuestros animales, incluyendo los dientes, las encías y toda su estructura ósea. Pero ¿por qué es importante conocer las enfermedades dentales en mascotas? Este tipo de enfermedades no son solo sobre tener un aliento fresco o dientes blancos, están directamente relacionados con la salud general de tu compañero. Ignorarlas puede llevar a problemas más serios que afecten el corazón, los riñones y otros órganos vitales. ¿Cuáles son las enfermedades bucodentales más comunes en perros? Vamos a sumergirnos en las enfermedades dentales más comunes que afectan a los perros. En primer lugar está la gingivitis en perros. La gingivitis es una inflamación de las encías causada por la acumulación de placa dentaria y si notas las encías de tu perro que estén rojas o sangrantes es una señal clara. Luego es la periodontitis en perros. Si la gingivitis no se trata puede avanzar a periodontitis. Esta es una infección más profunda que puede llevar a la pérdida de los dientes. Y otras enfermedades en el hocico de los perros. Las lesiones o úlceras en el hocico pueden ser signos de enfermedades dentales o de otras condiciones más serias. Siempre es bueno estar alerta. Para el caso de los gatos las enfermedades bucodentales más comunes son la resorción dental felina y la gingivitis y estomatitis felina. En el caso de la resorción dental felina o RDF es una enfermedad en la cual el diente del gato se erosiona desde el interior hacia el exterior. Es una afección dolorosa y a menudo se la compara con la caries en humanos, aunque su causa y progresión son diferentes. Y para el caso de gingivitis y estomatitis felina, la gingivitis es la inflamación de las encías como ya les había mencionado en el caso de los perros, mientras que la estomatitis es una inflamación severa de la boca del gato que puede extenderse hacia la garganta y esta condición puede ser extremadamente dolorosa para el gato. Pero ¿cómo podemos saber si mi mascota tiene problemas dentales? Además del mal aliento hay otras señales de advertencia de salud dental en perros y gatos que debes conocer y estas incluyen las encías inflamadas, pérdida de apetito y cambios en la forma de masticar. Si tu mascota muestra alguno de estos síntomas es hora de una visita al veterinario. Tratamientos para solucionar problemas dentales en perros. Si tu mascota tiene un problema dental no te preocupes, hay soluciones. En primer lugar es el uso de antibióticos para la infección dental. En casos de infecciones graves el veterinario puede recetar antibióticos para tratar la infección dental. También están las limpiezas profesionales o profilaxis dental. Una profilaxis dental puede eliminar la placa y el sarro previniendo enfermedades más graves. Recomendaciones para una buena salud dental en mascotas. La prevención es la clave. Cepilla los dientes de tu mascota regularmente, proporciona juguetes masticables diseñados para limpiar sus dientes y consulta a tu veterinario sobre la dieta adecuada. Y esto sería todo Pet Lovers. La salud dental de tu mascota es vital. Al estar informados y tomar medidas preventivas podemos asegurarnos de que nuestros amigos peludos tengan una vida larga y saludable. Si este video te ha sido útil por favor dale me gusta y suscríbete para más consejos sobre los cuidados en mascotas. Y cuéntame en los comentarios qué haces para cuidar la salud de tu mascota. Nos vemos en el próximo video.